Me enamoré de ti Desde el momento en que te conocí Pero fue una ilusión Que después ya todo se aclaró Jamás imaginé Que tenías compromiso con alguien más Si yo pensaba que Podría ser tú la novia que soñé Y teniendo a tu novio le pagaste mal Diciéndole que lo amabas Mientras que con él jugabas Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Que nadie se entere de lo que pasó No digas nada, todo ha pasado Y de esto nadie se enteró Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Que nadie se entere de lo que pasó Lo que vivimos fue siendo amigos Y de esto nadie se enteró Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Qué lástima me da Saber que lo que hacemos no está bien Pero qué puedo hacer Siéntese el placer de esa mujer No nos hablamos ya Y si nos escribimos es pa' pelear Me enamoré y fallé De una mujer que no podía tener Y teniendo a tu novio le pagaste mal Diciéndole que lo amabas Mientras que con él jugabas Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Que nadie se entere de lo que pasó No digas nada, todo ha pasado Y de esto nadie se enteró Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Que nadie se entere de lo que pasó Lo que vivimos fue siendo amigos Y de esto nadie se enteró Y como nadie lo supo Y como nadie lo supo sigamos tú y yo Manteniendo este secreto Y que no sepan lo nuestro Lo que tuvimos fue un secreto entre tú y yo Que nadie se entere de lo que pasó No digas nada, todo ha pasado Y de esto nadie se enteró ¡Oh, oh, oh!